José y María se casaron hace tiempo tienen la casa muy humilde y sin pinta tienen diez hijos que trabajan noche y día y siempre rezan antes de cortar el pan María tiene su país en la cocina como una virgen colocada en el altar José trabaja con sus hijos en el campo mientras María lava y plancha es sin cesar quiere un pueblo que baile y como baila María que baila con José que baila noche y día quiere un pueblo que baile y como baila María que baila con José que baila noche y día José y María me invitaron a la fiesta del casamiento de su hija Soledad y de regalos solamente quieren flores porque es el símbolo de amor y de amistad como la fiesta se va a hacer en todo el campo habrá de noche de reír y de bailar como invitado me pidieron que le lleve a mis amigos que viven en la ciudad quiero un pueblo que baile como baila María que baila con José que baila noche y día quiero un pueblo que baile como baila María que baila con José que baila noche y día a la fiesta se va a hacer en todo el campo y a la fiesta se va a hacer en todo el campo y a la fiesta se va a hacer en todo el campo y a la fiesta se va a hacer en todo el campo y a la fiesta se va a hacer en todo el campo